Jóvenes estudiantes, tengan ustedes un afectuoso saludo. Les saluda el ingeniero Belispo Matintaya y vamos a ver en esta oportunidad lo que viene a ser la asignatura de mecánica vectorial dinámica. ¿Sabes cómo podemos disminuir el número de muertos durante el choque de un automóvil contra los guardarraíles? Si bien es cierto, aquí en el país constantemente tenemos problemas con los accidentes de tránsito. Entonces, este sistema de guardarraíles es muy importante, dado que las víctimas que son afectadas son en su gran mayoría personas que dejan secuelas graves físicamente y también emocionalmente. Es por eso la importancia de la ingeniería que en su proceso de investigación ha determinado cómo existe un nuevo producto para poder innovar sobre todos los guardarraíles que se tienen en las pistas. ¿Sabías que existe un nuevo sistema de protección para estos guardarraíles? En esta oportunidad te voy a mostrar, en el cual se observa en la imagen, un nuevo sistema de protección que está basado en un material muy importante, el cual es más flexible, es más elástico, incluso que el polietileno es muy parecido al caucho y este sistema se puede instalar donde van los guardarraíles de los cuales en el país muchos son de material de acero. Entonces, frente a ello, este sistema es un sistema más interesante. ¿Por qué? Porque evita, digamos, el impacto de todo automóvil con toda la potencia sobre el guardarraíl. Lo interesante del sistema es que utiliza todo un principio de la dinámica. Este principio es lo que en esta oportunidad vamos a mostrarles. Por ejemplo, tenemos el principio de trabajo y energía, el cual es lo más importante de todo este proceso del impacto del automóvil contra los guardarraíles. El sistema consiste en que el automóvil tiene una velocidad altísima en lo que viene a ser para generar la energía cinética. Esta energía cinética tiene que ser contrarrestada y disipada de algún modo en el momento del impacto. Entonces, lo que se ve en este sistema de los guardarraíles es que la energía cinética tiene que ser transmitida hacia los cilindros que van en los guardarraíles. Estos convertirán a la energía cinética en energía rotatoria. Y una parte del trabajo estará encargada de llegar a la parte de lo que viene a ser la deformación elástica que se produce sobre el material. De esa manera se puede amortiguar toda esa potencia de impacto que se tiene sobre los guardarraíles. Entonces, en esta oportunidad nosotros vemos gráficos como, por ejemplo, el impacto de la fuerza sobre este material y se puede medir el nivel de profundidad que produce el impacto a consecuencia de la deformación elástica. De igual manera, también se puede medir la desaceleración máxima sobre lo que viene a ser la deformación del automóvil en la zona elástica. Y, como bien es cierto, se tendrá en cuenta un principio básico de la dinámica, el cual es el principio del trabajo y la energía. Algunos modelos y modelamientos que se tienen con respecto a este tema se tocan en el curso de mecánica vectorial dinámica. Señores estudiantes, soy Evelis Pómatintay, ingeniero mecánico, egresado de la Universidad Nacional del Centro del Perú, licenciado en matemáticas en la Pontificia Universidad Católica y el grado de magíster en educación, convención en docencia y educación superior en la Universidad Continental. Y también he participado del grupo de la acreditación de la Escuela de Ingeniería Mecánica con ICACIT. Soy docente universitario con más de seis años de experiencia. Te doy la bienvenida a este mundo en la Ingeniería Mecánica Vectorial Dinámica, donde la enseñanza y tu aprendizaje serán experiencias agradables.